Este domingo, Ricardo Delgado Castellanos fue designado como el nuevo subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, esto después de que Carlos Gómez Arrieta, solicitara separarse del cargo, luego de haber sido vinculado a un video de tortura relacionado al caso Ayotzinapa, dado a conocer este fin de semana. Fue por instrucciones del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, que Castellanos asumió el cargo y así continuar con los trabajos de la Estrategia de Seguridad Estatal, señaló al Secretaría de Seguridad Pública, SCP.